En el valle hay vestigios de nuestros antepasados. Los petroglifos de la piedra pintada lo comprueban. Pero como a nosotros nos encanta la aventura, decidimos continuar por el sendero en busca de más. Y así llegamos al Salto del Sapo. Donde nos esperaba Stanley para un descenso particular. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto, Julián Urbina. Luego de pensarlo un poco y dejar de lado el miedo, me atreví. Bajar en rappel por la cascada es una experiencia mágica. Sentir el agua mientras desciende por las piedras es fenomenal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!